Hola, señoras y señores, muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre del Once Caldas. Sean bienvenidos a esta actividad en la cual vamos a hacer la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico del Once Caldas, encabezado por el profesor Eduardo Lara Lozano, quien estará acompañado por José Elmer Silva Castro como asistente técnico y como preparador físico el profesor Harold Rodríguez San Clemente. Les estamos dando la cordial bienvenida a todos los seguidores del Once Caldas que se conectan hasta ahora a través del Facebook Live. Les deseamos muchos éxitos este año, al igual que a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan a través de este medio tecnológico, entendiendo que el país y el mundo atraviesan una situación de pandemia que nos impide realizar actos masivos. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Neis Nieto, gerente deportivo del Once Caldas, para que le dé la bienvenida y haga la presentación oficial de los integrantes del cuerpo técnico del Blanco. Buenos días, profesor. Muy buenos días. La verdad que nos encontramos felices de tener nuevamente un cuerpo técnico con mucha experiencia. Y en nombre de nuestro presidente Julio Mario Castrillón, de la Junta Directiva, de todas las personas que hacemos parte de esta gran institución, agradecerles a todos por este espacio. Y segundo, saludar a toda la hinchada del Once Caldas, a los periodistas, a todas las personas que, de una u otra manera, nos siguen en las redes sociales. Y con la mayor gratitud de poder responder en lo que venimos trabajando durante todo este tiempo. Agradecerles también al cuerpo técnico anterior, a su cuerpo técnico. Desearles muchos éxitos en el nuevo proyecto que inicia. Con la mayor gratitud de parte de todos nosotros, de la Once Caldas, desearles lo mejor en este nuevo reto. Y obviamente, darle la bienvenida al profesor Eduardo Lara, al profesor José Alcio Silva, al profesor Carlos Rodríguez, que sin duda son personas que le han aportado mucho a nuestro fútbol colombiano y que, de una u otra manera, han sido grandes en todas las esferas donde han trabajado. Así que, profes, agradecerles precisamente en nombre de nuestro presidente Julio Mario Castrillón, en nombre de la Junta Directiva, que hayan aceptado este nuevo reto para que hoy hagan parte de esta gran institución que, dentro del mundo, ha sido representativa, y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que, profesor Eduardo, bienvenido nuevamente. Esta es su casa, tiene las puertas abiertas. Aquí estamos para brindarle lo mejor de lo mejor, con el ánimo de sacar este proyecto adelante. Juntos somos más que once, es nuestra sigla, y obviamente que todas las personas que están hoy escuchándonos, vamos a aportar para que realmente el 2021, el 11 de Caldas, siga dando historia. Bienvenido, profesor. Gracias, Ney. Primero que todo, un saludo muy especial al presidente de la institución, al doctor Julio Mario Castrillón, a toda su Junta Directiva, a abogadores, a la hinchada de este club, y a todas y cada uno de los empleados de la institución que nos han recibido de la mejor manera. Y bueno, que nos sentimos muy contentos, muy complacidos por esa confianza que han depositado. Vuelvo y repito, el presidente de la institución, Julio Mario Castrillón, su Junta Directiva, y esperamos responderles de la mejor manera. Sabemos que hemos llegado a una institución muy grande de nuestro país, una institución cuatro veces campeón en el fútbol colombiano, campeón en Copa Libertadores. Realmente creo que todo el pueblo de Manizales, la ciudad de Manizales, y todo Colombia, se deben de sentir orgullosos de tener un club y una institución tan grande y tan organizada como la que hemos encontrado en este momento en Manizales. Bueno, permitamos también el uso de la palabra a los demás integrantes del cuerpo técnico en esta bienvenida que les estamos dando desde aquí, desde el Once Caldas. El asistente técnico del profesor Eduardo Lara es el profesional José Elmer Silva Castro. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras de Ney. Darles las gracias al presidente, a toda su Junta Directiva, por darnos este voto de confianza para poder desarrollar nuestro trabajo. Lo haremos de la mejor forma, sabemos que es un reto importante. El ánimo de nosotros es venir a potenciar lo que se ha venido trabajando y articular todo nuestro conocimiento para por el bien de la institución. Siempre teníamos el deseo como cuerpo técnico de venir a trabajar en el Once Caldas, a Manizales. Sabemos la clase y el don de gente, de las personas que habitan esta ciudad, de todo el amor que tienen por el club, de todo lo que representa para ellos y lo que pueden esperar de nosotros es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho conocimiento y toda nuestra experiencia aplicada al servicio de tan grande institución. Bienvenido. También saludamos al profesor Harold Rodríguez San Clemente, preparador físico. Bienvenido, profesor, y muchos éxitos. Muchas gracias y muy buenos días para toda la teleaudiencia y querer agradecer a toda esta familia del Once Caldas por darnos la oportunidad de estar aquí representando a este club, a esta institución y tengan la plena seguridad que venimos a dejar todo lo de nosotros para poder ayudar a este club a salir adelante en este nuevo torneo. Muy bien, vamos entonces al momento más especial, que es la entrega de la camiseta del Once Caldas, el conjunto blanco de Colombia. Está con nosotros la directora de Mercadeo, la doctora Paula Salazar, quien hace entrega justamente de la camiseta del conjunto blanco para que las lleven con orgullo los nuevos integrantes del cuerpo técnico del Once Caldas. Felicitaciones, mucho éxito, bienvenidos al Once Caldas. Vamos a dar paso a las preguntas que han enviado los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región en este acto de presentación oficial del nuevo cuerpo técnico del Once Caldas. Michael Kras, periodista de ESPN, le da la bienvenida a todo el cuerpo técnico, les desea éxito y les pregunta concretamente al profesor Eduardo Lara. Profesor, ¿cuáles son sus metas en Once Caldas? Bueno, como siempre lo he dicho, siempre lo hemos manejado, cuando uno llega a una institución, uno siempre se tiene que poner la meta más alta y siempre es venir a buscar primero armar un buen grupo de trabajo y después tratar de dar todos los resultados necesarios para poder llegar donde siempre se quiere, que es lo más importante, que es llegar siempre a disputar las finales, a ser campeón con todos los equipos donde uno quiere llegar y más en un club que tiene una grandeza tan importante como lo es el Once Caldas de Manizales. Pregunta de Juan Esteban Londoño de Babel, Colombia. Concretamente dos interrogantes. El primero, al terminar la temporada anterior se fueron 12 jugadores. ¿Cuántos refuerzos llegarán en total para este año? Y la segunda pregunta, usted es un técnico que tiene experiencia en juveniles. ¿Cómo ve usted la plantilla de jugadores que en su mayoría son jugadores jóvenes? Bueno, el club venía trabajando con el profe Boder de una muy buena manera. Tenían un grupo con experiencia, un grupo ya con mucho tiempo de trabajo de la mano del profe. Lamentablemente, sí, se han ido muchos jugadores. Ahora hay que pensar en cómo se va a rearmar un poco el esquema de los jugadores que van a llegar. Hay algo ya muy adelantado acá de lo que tienen los directivos. Y lo más importante también, que hay un grupo de jugadores jóvenes, jugadores que han estado acá en la institución, que tienen torneos en sub-20. Algunos han tenido la oportunidad de jugar ya en Copa Colombia. Y conociendo cómo manejamos nosotros ese tema con esta clase de jugadores, los vamos a observar, vamos a valorar, vamos a trabajar con ellos y irles dando la oportunidad a los jugadores que realmente tengan esa capacidad para poder vestir la camiseta de los secaldas. Así que, muchas gracias. Y esperar, como les dije, poder conseguir lo mejor con este grupo de jugadores que tenemos en este momento. Y empezar a hacer una reconstrucción, lógicamente, porque cuando hay algo armado y ya no se tiene, pues hay que pensar en lo que vamos a reconstruir nuevamente. Pregunta de Paula Rodas, de Entretiempo. Les envía un cordial saludo y les da la bienvenida a Manizales, de Alonso y Caldas. Y le dice al profesor Lara, todos conocemos su trabajo como formador. ¿Cómo será su trabajo con las divisiones menores en busca de encontrar talentos que le aporten en la rama profesional? Bueno, nosotros tenemos un compromiso muy grande con el equipo profesional, pero como todos ustedes saben, me encanta este trabajo, esto es una vocación, mirar lo que hay ahí abajo. Y como se lo dije a nuestro presidente, a Julio Mario, nosotros queremos ponerle mucho cuidado y ayudarles a potenciar todo ese trabajo que tienen en estas categorías. Y vamos a estar muy pendientes, muy pendientes, súper pendientes de lo que está ocurriendo abajo y lógicamente que el jugador que nosotros veamos que en su momento tiene la posibilidad de venir a trabajar con el equipo profesional, no lo voy a dudar un solo momento. Pregunta de Miguel Ángel Vega, de la Red de los Deportes, le dice, ¿cree que con la nómina que posee actualmente el Once Caldas va a superar su campaña anterior con Envigado? Bueno, vamos a trabajar. Acá lo primero que tenemos que hacer es meternos de lleno al trabajo. Vuelvo y repito, había un grupo que venía trabajando hace mucho rato con el profe Boder y hoy ya la gran mayoría de jugadores ya no van a estar. Así que hay que pensar primero en esa reconstrucción de lo que se va a armar, de lo que vamos a encontrar. Recién estamos llegando, hemos llegado hoy en horas de la mañana a la institución y lo miraremos, lo vamos a evaluar, pero siempre pensando y con la firme convicción de que todo nos tiene que salir bien y que los jugadores que lleguen al Once Caldas tienen que ser jugadores que se van a entregar por esta camiseta porque es un gran orgullo poderla vestir. Miguel Hoyos de Sport Noticias. Buenos días, profesor, y bienvenido. ¿Cuánto tiempo de adaptación requieren los jugadores para entrar en su idea de juego? Bueno, no, en este momento lo que tenemos que hacer es lo más pronto posible porque es lo más pronto posible. Javier Rincol Molina, Javier Rincol Molina, del Rincón del Deporte y más. Profesor Eduardo Largo, buen día y bendiciones. ¿Cuál va a ser su principal filosofía de juego? Y la filosofía le pregunta qué va a utilizar en el Club de Once Caldas en esta temporada 2021. Y le pregunta que si le dará importancia máxima a las fuerzas básicas de la institución. Y le pregunta que cuál considera que es la capacidad física condicional más relevante para el rendimiento en el club de hoy en día. Bueno, realmente lo que se le va a cada una de las divisiones en horas de la institución es ponerle demasiado cuidado como lo que vimos anteriormente brindarles a todos y que a uno de ellos la oportunidad que tengan para para mostrarse en una institución como el y esperarles a lo máximo que uno quiere siempre de su grupo, de sus dirigidos. Es una ciudad, un grupo donde les gusta el buen grupo y es lo que nosotros queremos. Hemos venido con esta que el equipo juegue juegue bien pero lo que tenemos es que hacer armarlo y darle los que nosotros queremos para que se pueda desarrollar de la importancia y la gente de Manifal se sienta bien convertida con el y ¿sí? 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 Buenos días, bueno, sabemos que todas las oportunidades son muy importantes hoy en día en el punto y vamos a hablar vamos a hablar del mismo y miraremos básicamente vamos a trabajar en lo que es la velocidad y en eso nos vamos a nos vamos a encender con el cuerpo técnico y ahora le dejaremos lo mejor que fuimos lo mejor que fuimos de nuestro trabajo pregunta Juan Alberto Giraldo Juan Alberto Giraldo de CMI le dice ¿cuántos refuerzos espera la profesora Larga? ¿y qué nombre se ha considerado? y le dice además que se contará con Nairo Moreno ¿y qué piensa de la posible llegada de Reinaldo Rueda a la selección colombiana? bueno hablar en ese momento de jugadores recién nos vamos a sentar con el con el gerente para evaluar los jugadores que ellos ya tienen firmados los jugadores que ellos han han traído mirar que jugadores podemos también llegar a el caso a traer al club pero en este momento es imposible poder estar dando porque llegamos a la mañana con todas las evaluaciones que que requería el departamento médico por protocolo y todo lo demás así que vamos a esperar pero lógicamente que los los buenos jugadores siempre serán bienvenidos a los a los clubes y si son jugadores que que conoce uno y y se van a entregar con toda la institución no tenemos ningún problema pero vuelvo y repito acá hay jugadores que han terminado su su contrato con la institución y ya en esa otra parte realmente ya no puedo no me puedo meter en este momento porque eso ya es un manejo que tienen que darle el presidente Tulio Mario y y su comité ejecutivo a todos y cada uno de ellos y lo del profesor Reinaldo Rueda la posibilidad ah lo de Rey bueno estamos esperando realmente que es lo que va que decisión va a tomar la la Federación Colombiana de Fútbol hasta el momento creo que hasta este momento no hay no hay nada oficial Reinaldo es un hombre de una gran capacidad hemos trabajado con con Reinaldo en en Selecciones Colombia por por mucho tiempo fui su asistente también como lo fue el profe José y solamente que si la oportunidad es para para el profe Reinaldo desearle siempre lo mejor es un hombre con con un gran trabajo lo ha demostrado en los lugares donde le ha tocado ir a a desarrollarlo y lo mejor muchas muchas bendiciones y muchos éxitos para él si si realmente le llega a tocar el llevar nuestra selección en estos momentos al al próximo mundial Lucas Salomón Osorio de los dueños del balón de RCN profesor Lara bienvenido a los Cicaldes y a Manizales ¿cuáles fueron los objetivos acordados con la dirigencia del equipo al momento de asumir el reto? Los perdón me repites los objetivos que se acordaron con los directivos al momento de asumir la dirección técnica bueno sí como siempre yo creo que todos y cada uno de los de los directivos como uno como técnico como los hinchas siempre esperan lo mejor y siempre lo mejor es querer uno ser campeón armar un grupo para ello para poder pelear y para poderlo tener siempre en los primeros lugares y ir a disputar los los títulos del fútbol colombiano nosotros de nuestra parte lo único que queremos es ser campeón y nada más a nosotros eso nos nos sirve y más en una institución tan grande Pregunta de Silvio Rivera de Voces Caldas le dice ¿por cuánto tiempo se firmó el contrato con ustedes? y le dice que si es a seis meses como él manifiesta que se dice ¿cuál es el motivo para tan poco tiempo? No, no sé de dónde de dónde dicen ellos que es de seis meses el contrato está firmado o se va a desarrollar por un año de trabajo Roosevelt Franco de Caracol Deportes profesor Lara bienvenido a Manizales la apuesta suya será por un proceso a corto mediano o largo plazo y le dice además que sí tuvo ofertas de otros clubes bueno todos sabemos que esta es una institución que realmente le da ese proceso a sus técnicos si miramos es de los equipos en Colombia que cambian muy poco sus directores técnicos así que nosotros venimos con esa con esa mentalidad con esa ilusión y hacer un excelente trabajo y podernos quedar mucho tiempo en el once pero es el fútbol el fútbol siempre depende de los de los resultados pero vuelvo y repito tenemos un presidente un comité ejecutivo que siempre le han apostado a los a los procesos no son de de estar cambiando técnicos cada tres meses ni cada cuatro partidos así que esperemos podamos hacer un muy lindo trabajo y que este proyecto sea a largo plazo vamos con las dos últimas preguntas Jorge William Sánchez Gallego de fútbol de una dice este nuevo proyecto profesional lo asume para seguir construyendo jugadores en nuestro país o está pensando en empezar a conseguir títulos y éxitos en la rama profesional para el profesor Neis le dice Jorge William Sánchez que si está al frente de las contrataciones que los que lleguen jugadores nuevos son por solicitud del técnico o que si tienen algo definido bueno como como decimos siempre uno busca lo mejor pero eso no no quita que se le pueda dar la oportunidad a jugadores jóvenes yo creo que en el momento en que estuve en el envigado leía un saludo muy especial para todos sus directivos se realizó un trabajo donde no tuve ningún inconveniente en poner a debutar un chico de 15 16 años y hoy en día es un chico que está en los procesos de selección Colombia así que John Javier Durán así que acaba de ser igual si nosotros vemos la posibilidad de tener un jugador la edad que tenga en los procesos de formación de la institución que nos dé para tenerlo acá arriba y ponerlo a debutar por seguro que así va a ser De acuerdo a la pregunta se ha venido construyendo prácticamente la plantilla para este año si bien es cierto hay reunión con el profe para reevaluar esos jugadores que tenemos ahí en carpeta y obviamente con algunos que ya se ha hecho un trabajo de contratación en su momento estaremos dando los nombres de ellos los estaremos presentando para el conocimiento de toda la la hinchada de toda la prensa y obviamente para la tranquilidad de todos nosotros y teniendo en cuenta que si bien hemos venido realizando un proceso durante todo este tiempo y hay una base muy importante aquí en la institución a la cual le tenemos mucha confianza mucha fe y que tenemos la seguridad que con el trabajo de los profesores van a evolucionar como lo han venido haciendo durante este tiempo y quizá van a lograr lo que nosotros pretendemos el éxito así que la conformación repito nuevamente se ha venido realizando pero igual es objeto de evaluar de parte del cuerpo técnico actual John Freddy Castañeda de la red Sonora Radio profesor ¿cuál será el pilar fundamental para su proyecto en el equipo y es a qué tiempo lo tiene pensado? Bueno nosotros queremos quedarnos por mucho tiempo vuelvo y repito y hacer un un grupo excelente poderle dar la oportunidad a muchos jugadores que vienen haciendo un proceso como es como es lógico en todas las instituciones hay jugadores que que llevan cuatro cinco hasta seis años de proceso en la institución y todos tienen esa esa aspiración de poder llegar en algún momento y nosotros vuelvo y repito estaremos atentos y dispuestos y le vamos a colocar mucha atención a este trabajo para poderlo desarrollar así que nosotros lo que más queremos en este momento es hacer un excelente trabajo y quedarnos por mucho tiempo acá en el once que la hinchada del once el día de mañana puedan reconocer nuestro trabajo y poder continuar sacándole y formándole nuevas figuras para el fútbol colombiano muy bien pregunta de Diego Garzón de Nautical le dice ¿qué podemos esperar con su llegada al equipo blanco? bueno creo que desde un principio lo hemos dicho queremos lo mejor lo mejor para la institución queremos formar un un gran grupo y y ahí para allá esperar como siempre apuntarle a a la punta del AIBED que es lo que nosotros siempre pretendemos cuando llegamos a una institución y más a una institución tan grande como la es el once caldas señores de nuevo bienvenidos al once caldas y les deseamos mucho éxito muchas gracias a ustedes muchas gracias muy amable y acá estaremos siempre